Por las parrandas perdí a mis padres, perdí tus besos, perdí mi honor Por la desgracia de ser borracho, se hundió mi vida en la perdición Mil ocasiones, mi madre santa, me aconsejaba contra el licor La pobrecita murió llorando, pensando en su hijo que no entendió Por las parrandas perdí los besos de un gran cariño que me olvidó Por la debida, mi triste vida se hundió en el fango y la perdición Si las parrandas fueron la causa de mi tragedia y de mi penar Que vengan copas, pa' que se acabe mi triste vida que es de llorar Por las parrandas perdí los besos de un gran cariño que me olvidó Por la debida, mi triste vida se hundió en el fango y la perdición Si las parrandas fueron la causa de mi tragedia y de mi penar Que vengan copas, pa' que se acabe mi triste vida que es de llorar Por la debida, mi triste vida que es de llorar Que vengan copas, pa' que se acabe mi triste vida que es de llorar Al абсолютно wyni hay buena idea de ti momo que oye a la perdición